Adelante 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 Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'alante Yo soy bandera, caminando con salida Que son las chicas y te digo que esta buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'alante Estoy de aquí, caminando con salida Que son las chicas y te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'alante Estoy de aquí, caminando con salida Que son las chicas y te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'alante Estoy de aquí, caminando con salida Que son las chicas y te digo que esta noche soy tu amante Adelante, más adelante Esta es mi vida, caminando a tu saltea Esta es mi vida, la lástima de la venda Es el territorio que está, no estoy volante Adelante, más adelante Adelante, más adelante Adelante, más adelante